Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Te la llevo la mañana Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni dos domines, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función En una fiesta al rodeón Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír La gente festeja y vuelve a reír Es una fiesta al rodeón Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni dos domines, ella está ahí No te deja dormir